Estamos en comunicación, ¿recuerdan ustedes el caso hace tres semanas de Santiago Aguilera, o asesinado chico de 18 años, aparentemente por un empleado, sí, torturado, por un empleado del padre? Vamos a conocer en qué estado se encuentra esto. Carlos, Carlos Aguilera está con nosotros. Gracias por recibirnos. Muy buen día. Hola, buen día. Buen día. Bueno, Carlos, ¿nos puede contar en qué fase está la investigación y el caso? ¿Qué sabe usted? Mira, este es un caso que lo maneja la Justicia Federal. Es poca la información que tenemos. Casualmente, por ese motivo, hemos comenzado a realizar marchas pidiendo justicia. Queremos el esclarecimiento de este hecho tan aberrante, macabro, que sufrió Santiago, nuestro hijo. Y también, bueno, hemos pasado un luto a 200 kilómetros por hora, por decirte. Ahora estamos tratando de llenarnos de fuerza y hacernos ciertos planteos de lo que hace a la investigación del caso. Y por eso queremos explicaciones, queremos justicia y es nuestra voz que queremos levantar por ese motivo. Carlos, hay uno de los empleados suyos detenidos. ¿Cuál es la versión que tienen ustedes o qué es donde aproximan ustedes la investigación? Disculpe, pero no está teniendo la pregunta. Que hay un caso, hay un detenido. Hay un detenido. ¿Ustedes creen que hay una banda, que hay alguien más por atrás o es solamente este muchacho ahí? No, indudablemente, indudablemente que sí. No sé el grado de culpabilidad del detenido, porque eso también es como secreto sumario, no nos están pasando mucha información. Pero el que está detenido era un empleado de nuestro negocio que teóricamente, por lo que nos informó el fiscal, es la persona que estuvo hablando con Santiago para sacarlo esa noche de casa. Había el pedido de un rescate, ¿verdad? Sí, se hizo un pedido a la madrugada del día martes. Nos escribieron un mensaje desde el teléfono de mi hijo Santiago pidiendo un rescate para liberarlo y nos dieron un par de datos para que nosotros intimidarnos como para mostrarnos que nos tenían observados. Perdón por el, no sé si lo tuvieron en cuenta, digo, esta cosa de la geolocalización del teléfono. ¿No pudieron ver si lo pudieron localizar al teléfono? Mira, casualmente son las explicaciones que ya te dije, que estamos marchando y queremos saber, queremos conocer. Hay un valle puesto de pie que quiere conocer datos y detalles de esto. Claro, el teléfono de mi hijo nunca apareció. Sé que se están trabajando y peritando un montón de elementos, pero no sabemos los resultados todavía. Carlos, ¿cuál era la relación que tenía desde el punto de vista laboral Santiago con este empleado que, bueno, supuestamente ha sido, está involucrado en la desaparición primero y en la muerte después de su hijo? Ahí, en el ámbito de la empresa, ¿cuál era la relación que mantenían ellos? Santiago trabajaba, cursaba su último año de secundaria y por la tarde trabajaba en el negocio. Santiago era un pibe espectacular, maravilloso. Entonces siempre por ahí salía y ayudaba a hacer algún reparto con los empleados también. Pero por lo general Santiago hacía el trabajo de oficina, estaba adentro. Yo no sé qué vínculo lograron en esa salida del reparto. Eso no te lo puedo decir, no lo conozco. Yo entiendo que amigos no eran. Eran conocidos como con todos los otros, pero de ahí, del ámbito laboral. Claro. Carlos, le quiero preguntar, usted dijo al principio del reportaje, que en su momento la policía de la provincia de Córdoba no actuó como debería haber actuado. Y ahora le pregunto si, estando tan lejos, la justicia federal, con sede en Córdoba Capital, el fiscal Senestrari, ¿está haciendo lo que ustedes esperan o creen que está faltando más investigación? A ver, mira, yo te hablo como un padre de familia, como un ciudadano común. Yo no soy especialista en el tema. Yo te puedo decir, te dije que no actuaron, o no sé si te dije que no actuaron como correspondiente, porque no lo trajeron con vida a mi hijo. Mi hijo estuvo secuestrado tres días y tres noches. Y no me lo devolvieron. Es lo menos que puedo decir. Con el fiscal Senestrari tenemos una relación, un vínculo, me parece que es una persona sumamente de bien, que está preocupado por la causa y está haciendo lo que tiene que hacer. Bien. Bien. O sea, usted entiende que la investigación está bien dirigida y que nos faltan elementos, nos faltan más accionar de detectivos. Vuelvo a repetirte, vuelvo a repetirte. Yo no puedo decir que está bien dirigida porque no la conozco. Está bien. Es lo que estamos marchando y pidiendo explicaciones. Faltaría un poquito más de información nada más para usted y para su familia. Y resultados. Claro. Todavía no se encontró el aguantadero donde estuvo secuestrado mi hijo. Vuelvo a repetir. Tres días, tres noches. Cuando los secuestradores, cuando esta gente le pidieron el rescate por su hijo, ¿le dieron condiciones además? Por ejemplo, no se comuniquen con la policía, no hablen con este. Sí. Sí, 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 eso sí. Está bien. Y obviamente ustedes se comunicaron con la policía. Y obviamente, como cualquier ciudadano desesperado en ese momento, lo primero que hicimos con mi señora es llamar a la policía. Correcto, correcto. Y sospechan ustedes que no son de Córdoba y que tal vez habría que pensar en una accionar que esté vinculado de pronto a otro lugar. Supongamos, el conurbano bonaerense, la ciudad de Rosario, que hayan llegado ahí a hacer este tipo de delitos, o creen que son de la zona. Mira, te vuelvo a repetir, yo primero no creo en esas hipótesis que sean de otro lado. Me parece que es, primero me parece que es gente de la zona. Y algunos comentan que puede ser gente de Córdoba, pero no... Te vuelvo a repetir, nos falta información, no tenemos conocimiento. Muy bien. Esas hipótesis que vos me estás diciendo, me estás consultando, no tengo ideas. La verdad es que no conozco. Carlos, ¿dónde van a ser las marchas? Así ayudamos también un poco. Bueno, gracias. Mira, esto también está bueno que lo puedas recalcar y lo puedas decir. Hay cientos y cientos de personas que están preocupadas por este tema, porque teóricamente nuestra zona, teóricamente nuestra zona es un lugar de paz, tranquilo, seguro, en el cual no pueden ocurrir estos adversantes casos. Y nos están acompañando, hicimos marchas en Villa de las Rosas, en Villa Dolores, pidieron a ser unos amigos de los hornillos de una localidad cercana, que también hubo muchísima gente. Ahora, la próxima, el día viernes, que la están organizando los compañeros de Santiago, de sexto año, del secundario, y el día martes, el próximo de Anidero, se hace en Villa Dolores, que ya justo hace un mes del asesinato de Santiago. Muy bien, Carlos, nuestro deseo de que pronto esclarecimiento y que obviamente pueda descansar en paz tu hijo y obviamente vos también tengas esa calma. Gracias, muy amable. Muy amable. Ahí está, bueno, un caso que realmente tiene en vilo allá la zona y obviamente está buscando a través de esta marcha que se conozcan más datos. Gracias.